y comenzando el vídeo y ya tuve que formatear la memoria vamos a comprar una que sea más grande para lo siguiente del juego y es esta falda que está oh my goodness está hermosa esto es claramente una imitación de versace la marca de la medusa y está demasiado bella en la única queja que yo tengo saben cuál es que la página se veía como más amarilla pero una vez llega es como un chin más clara pero no es algo tampoco que me moleste miren miren el diseño es una falda tipo lápiz me gusta que tiene esto aquí porque está así que no estira o sea estira pero no lo suficiente entonces tiene este abierto aquí que hace el trabajo de dejar que tus piernas se muevan al caminar y la verdad está bien bonita no tengo quejas y está hermosa tiene buena calidad o sea la terminación está bien linda no tiene ningún tipo como de hilito suelto ni de costura mal hecha pasamos aquí a esta falda la verdad que ya ha sido un tiempito yo quería una falda de esta que tienen estos vuelos hermosos y que mejor época que otoño esta me encantó es dorada miren me encantan estos movimientos siento que en fotos también la pedimos para fotos realmente porque yo casi no salgo y cuando salgo siempre quiero andar cómoda entonces esa es la razón de que la pedimos para fotos y está hermosa tiene buena terminación miren abajo como es este tipo de costura no sé si sale en cámara espero que sí y no se sostiene mis manos estaba haciendo algo y me quedaron manchadas pero nada volviendo al tema la pedí en 6 small y la verdad que está de buena calidad no se transparenta para nada tiene buena terminación obviamente esto estira y es una faldita que me gustó mucho primera fail del vídeo este pantalón yo amo amo la ropa en leather amo la ropa en latex siento que tienen que buscarle la fórmula para este tipo de pantalones Oh my goodness No lo compren, no lo vean No lo guarden en su wishlist No lo deseen Este es el peor pantalón de la vida Porque cuando tú caminas Tus piernas se pegan aquí Y es como una situación de que tú Miren, miren No sé qué le pasa a esta tela que se pegue Eso no debería de pasar Entonces cuando tú estás caminando Es como una competencia entre las piernas Para poder moverse Es como un pleito Y tan pegada Es súper O sea, yo solamente me lo puse Para la toma Y fue súper incómodo Porque no todo en esta vida sale malo Entonces me pedí este Este fue como el video del látex Me pedí este para otoño Que es como si fuera piel de serpiente De cocodrilo Yo no sé de qué Y la verdad Este sí me quedó perfecto Me gusta Con este sí puedes caminar No se te pega Me gustó muchísimo Es talle alto Yo amo Los leggings que sean talle alto Que te escondan la pancita Aquí Que te haga una forma bonita en el cuerpo Y este de aquí está súper lindo Me gusta Porque es un legging negro Pero siento que tiene como Ligeras diferencias de otros Este que esta es la segunda vez que lo pido Lo pedí el año pasado Para otoño más o menos Y volví y lo pedí ahora Algo que me gusta mucho de este legging Es que no es largo por completo Te queda como por los tobillos Te hace que el cuerpo se te vea hermoso Sale de buena calidad Porque ya yo tengo un año con el otro Solo que sentía que era como tiempo de cambiarlo Porque al esto ser como si fuera Leather Saben que no lo es A veces como que se raya un poquito Y el otro tiene como que unos rayoncitos Pero Si juzgamos precio La calidad está buena Porque ya tengo justamente un año con el otro Y bueno pues hasta ahora vengo y me pido este Aunque yo lo uso el año completo No lo uso nada más en otoño Yo soy súper fan de esta moda De leather, de látex De todas estas cosas ¿Qué es lo que tengo aquí? Yo creo que Esta es mi segunda pieza favorita Del bol completo Esto es como una chaqueta Pero esta chaqueta ¿Cómo les explico? Está demasiado bella Tiene las mangas que están de moda Tiene la tela que me encanta Es crop top Es como rockera Pero a la moda Diferente, bonita Me encantan los detalles Miren este detalle aquí en plateado Está muy linda De verdad que se las recomiendo Esta chaquetita está hermosa Y no puedo esperar para ponérmela Me fascinó demasiado Y siento que ahora para otoño Está perfecta Solo Ustedes saben que esto es más una moda que otra cosa Esto como Una funda más o menos Entonces Yo quiero que ustedes sepan Que esto no quita frío Por eso digo que está como Bien buena más para otoño Y si tú vives en un país Tropical Cálido Como mi República Dominicana Eso está bueno Para cualquier temporada Bueno Menos para ponértelo como A la hora de la 12 Porque te derrites En Santo Domingo Literalmente te derrites con esto Y bueno pues Lo siguiente que pedí Les dije que solamente pedí dos tops Bueno si contamos la chaqueta Fueron tres Este fue el otro Es un topsito para el gimnasio ¿Quiénes de ustedes Cuando están lindas en el gimnasio Se sienten como bonitas Le da más deseo de hacer ejercicio? Cuando tienen ropa linda para ir Yo soy así Perdónenme Y por esa razón Como que me estoy pidiendo Algunas cositas de gym Esta me encantó Esta blusa Se amarra aquí Siento que está sexy Pero cubre Porque es mangas largas Está muy linda Está muy recomendada también Y también la pueden usar Fuera del gimnasio ¿Quién dijo que eso nada más Se puede usar en el gimnasio? Obviamente yo tengo que pedir Todas las faldas Tipo lápiz Que yo encuentre En chiquín Obligatoriamente Entonces Me pedí esta Ahora en otoño Este color va a caer precioso Me encanta esta falda Me gusta El corte que tiene aquí delante Es un corte así Así Como que Da una formita bien bonita Me gusta porque Como que está bien ceñida al cuerpo Tiene muy buena calidad Está súper súper buena La pedí obviamente En size small El color me fascinó La forma La terminación La tela Todo Y lo último de este video Que realmente no es lo último Porque les regalé algunas cosas a mi mamá Que de igual manera Les voy a dejar los links Allí debajo Para que la chequen Porque en verdad Estaban muy bonitas Solo que no la tengo ya conmigo Pero lo último que tengo aquí Físico conmigo Es este vestido Fue mi pieza favorita Del haul completo Tengo una foto en Instagram Que ustedes han amado Lo amaron demasiado El vestido Queda muy muy bonito Es este Con estos dos colores Esto se llama color black Cuando tiene como dos colores Así Está bien bien bonito Miren Tiene este abierto Aquí Un poquito pronunciado Aquí debajo La verdad es que El vestido Queda bien bonito El cuerpo La verdad es que este vestido Fue mi prenda favorita Está bien lindo La calidad también está bonita Y como para darle un chín de color A estos días Que tal como medio gris Y ya Me parece perfecto Y nada señores Que esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Suscríbanse Regalenme un like Y nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!